Se llevó a cabo la presentación de la edición 2018 de la cabalgata Toma de Zacatecas, que se celebrará desde el año 2005 con la intención de rememorar la llegada de la División del Norte comandada por Francisco Villa a la ciudad de Zacatecas como parte de su avance hacia la Ciudad de México durante la Revolución Mexicana. El recorrido arranca el 22 de junio, el viernes 22 de junio en Calera, para seguir el 23 en Morelos y el 24, el domingo 24, ya recorrer Zacatecas y dirigirse hasta el Cerro de la Bufa. Aquí convocamos a todos los cabalgantes que quieran asistir, a los cabalgantes organizados, pero también y particularmente a los independientes. Este es un evento de todos. Y recordemos que Zacatecas es un estado donde la vida a caballo es muy importante. Si nos movemos fuera de aquí, fuera de la capital, unos kilómetros hacia afuera, encontramos comunidades de 200 personas, de 250 personas, donde puede haber 300 caballos. Es un estado donde la vida se hace mucho a caballo, donde hay recorridos a caballo, festejos a caballo, bautizos, bodas. Y necesitamos que todo eso, de alguna forma, la gente que lo vive día a día, pues también pueda vivirlo aquí en la cabalgata. Por eso es una convocatoria abierta para todos los cabalgantes que puedan asistir. Esperamos superar la cifra el año pasado de 1.500 cabalgantes, creemos que la vamos a rebasar. Y claro, superar también la ocupación hotelera y el número de llegada de turistas y la derrame económica. Los gobiernos municipales de Calera de Víctor Rosales, Morelos y Zacatecas anunciaron que colaborarán en la planeación de toda la logística, así como de manera coordinada en el operativo de seguridad para el evento. El año pasado contamos con representantes de aproximadamente 15 estados. Este año se contará incluso con una mayor representación, donde sabemos donde ya tenemos identificados cabalgantes que vienen de Las Vegas, Chicago y el estado de California. Al final terminaremos con la tradicional comida en el domo de la feria, donde tendremos 10 stands, stands de talabartería, cantera, mezcal, arte huichol, lapidaria, alfarería, fibras vegetales y textiles y joyería de plata. Todo esto para ofrecerlo a todos los cabalgantes. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.